¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo review del LOOOOOOODEBREAK En este día lunes, por supuesto, miren cómo está el día, cómo está la energía, chicos, chicas Estamos, por supuesto, full para todos ustedes Lo primero es saber cómo están, es saber si están bien, si están cuidando Y, por supuesto, también agradecerles, de verdad, como siempre, en todos los videos se los digo Agradecerles a ustedes chicos por la buena onda que me dan, por los likes, por los que comparten, por los que opinan Por los que me piden líquidos, chiquillos, de verdad que, de verdad, de verdad, de verdad No quiero sonar cliché, pero muchas gracias por lo que hacen, porque de verdad me llenan el corazón Y, por supuesto, me impulsan a seguir haciendo muchas más revisiones También, por supuesto, mandarle un saludo a todos los que nos están viendo y a todas las comunidades de BAPE BAPE alrededor del mundo Sin olvidar, ustedes muy bien saben, a la mía, a mi propia comunidad de BAPE acá en Chile A mis grandes amigos, creadores de mods, Revispay, a las tiendas, páginas web, alquimistas y callmaker ¡Wow! ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ayer vimos este líquido de capela Era un líquido bastante interesante ¿Se acuerdan que era de maíz con choclo? Pero al momento de probarlo era algo totalmente distinto Pero hoy, hoy vamos a volver a uno de los clásicos Esta es una marca que la hemos revisado bastantes veces Y el líquido que vamos a ver hoy me lo han pedido bastante, chiquillos Mira, no me voy a callar, porque de la mano de Horniflava me llega Pam, 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 pam Yo sé que lo están esperando, chiquillos, yo sé que lo están esperando Pam, 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 pum Este vainilla costar tabaco ¿Qué tal? Así que, nada, pues me voy a sentar Y les vengo a mostrar la botella Y vamos a ver qué tal, pues chiquillos ¡Obvio! ¡Wow! 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 Horniflava Horniflava también es una marca que nos ha sorprendido bastante ¿Se acuerdan que hace reviews atrás? Descubrimos sabores frutales Que tenían este golpe característico del ice Y ahora aparecieron con esta Que, por ejemplo, vimos también otros con tabaco Vimos uno con planilé Y este promete bastante Porque, fíjate que mezcla dos elementos súper interesantes Uno, que es esta vainilla costar Que es esta vainilla como postre Con ese toque esencial del tabaco ¿Será buena la mezcla? ¿Será bueno el resultado? No lo sabemos Así que vamos a ver la botella Y descubramoslo juntos, chiquillos, obvio ¡Pum! Cuando tengan su Horniflava La vainilla costar tabaco Les va a llegar de la siguiente manera Es una botellita de 120 ml Bonita, bonita botella Bonita botella Por loco, mira la etiqueta Me da la sensación, como se los dije Cuando vimos Los otros sabores Que era como el Titanic Pero, más que el Titanic Como que te da esa sensación De una etiqueta antigua, ¿no? Entonces podemos ver que se ve La marca Horniflava Por supuesto, de Malasia Que se hace a mano Y es una mezcla bastante fina Por supuesto, podemos ver Que ahí se vainilla Coste al tabaco En un formato de 120 ml Y muy importante, chiquillos Que el líquido que vamos a ver hoy Está en 0 miligramos de nicotina Si lo seguimos girando Podemos ver los característicos La página oficial de Horniflava Su Instagram Y también recordarles que Bueno, básicamente Este es un producto Que no ha sido testeado en animales No, si tienes menos de 18 años Por supuesto Que no lo puedes probar Ni consumir Porque está tensado Para la gente mayores de edad Así que si tú eres menor de edad Y estás viendo este video Te invito a que lo cierres De forma inmediata Porque el pey Jamás va a avalar El uso del vapeo En menores de edad También recuerden Chiquillos Chiquilines Que este es un producto Que tampoco está recomendado Para mujeres embarazadas Así que Mucho ojo ahí Si seguimos bajando Dice Precaución Este producto contiene nicotina La cual Es altamente Adictiva También por supuesto Podemos encontrar Horniflava Por más de 50 países Alrededor del mundo Chiquillo Así que eso habla Bastante bien Y si seguimos girando Habla un poco De los ingredientes Mira, dice La clicitina vegetal Propienicol Sabores Mantener fuera Alcalde de los niños Bastante bien Esa información clásica Chiquillos Pero de verdad Que la información Nunca está de más Y mira Lo interesante Está en alemán En español En francés En inglés En italiano O sea No hay por dónde También recordarles Que esto es un producto Totalmente original Chiquillos Y si tienen alguna duda Fíjate que te da una página Aquí Entonces tú puedes O escanear el código QR O simplemente Raspar esto Y comprobarlo De tu propia manera Que este líquido Que tienes aquí Es 100% original Oye Guau 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 Que gran sabor Ahora sí que Me imagino que debe ser Espectacular Así que Guau Lo vamos a agitar Por supuesto Para que se mezcle El custard De la vainilla Con el tabaco Para que sea todo parejo Chiquillos Y tengamos una experiencia Realmente increíble Así que ¿Están listos? ¿Están listos? Yo sé que sí Así que vamos a pasar Directamente A la prueba de olor De este gran líquido Que tengo en mis manos Así que Vamos a ver Cómo sorprende Esta vez Por mi clava Vamos ¡Ah! ¡Muestra loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno De sabor Efectivamente El custard de vainilla Se siente Pero así Absolutamente Es lo primero que entra Pero Pasa algo Súper divertido Que Es súper bueno también Que El tabaco también Está súper presente Y se deja notar Es como un tabaco Súper seco Pero lo hace ser Un tabaco súper dulce También Está Es una mezcla Muy muy buena Porque Se realza más Pero se realza Tanto la vainilla Costa Como el tabaco No sé si me explico Muy bien A lo que voy Es que El tabaco Se realza mucho Con la vainilla Y viceversa La vainilla Se realza Mucho con el tabaco Creando de verdad Una armonía Súper rica Chiquillos De verdad Como Me recuerdo mucho Ponte tú Al olor de la chimenea Al olor de la madera Como de la fogata Como por ahí va Está Muy 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 agradable Es un olor Muy rico Muy agradable Muy sólido También No lo encuentro Que sea empalagoso Porque tiene Ese toque Del tabaco Que lo hace seco Que lo hace Como cortante Entonces No pasa a ser Un líquido Así como En extremo Dulce De verdad Que la precisión Está bastante Bastante buena Así que Ya pues Vamos a ver Cómo se prende Vamos a ver Si este tabaco Realmente seco Y cuál es la conjugación Que hace con el costar De vainilla Así que le vamos a pegar Otra agitada Express Y lo vamos a ver Por supuesto En este gran mod Que es un Hanja Y en este gran Atomizador Que es un Tertrugalcoil Así que lo vamos a abrir Por supuesto Con los algodones Nuevitos Recién cambiados Como de deseo Así que Vamos a proceder A mojar Estas grandes Coils Que de verdad Me han dejado Wow 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 Me han dejado Bastante contento Son las Spear Coils Unas coils De un coiler nuevo Que están haciendo Y están Chiquillos De verdad Si tienen la posibilidad Vayan Y por supuesto Que la puedes encontrar ¿Dónde? En blackbait.cl Porque la están vendiendo De forma exclusiva Y ojo A un muy buen precio Así que Spear Coils Ya lo sabes Solamente en blackbait Vamos a seguir Mojando la otra Vamos a mojar También los algodones Para que podamos Sentir toda Porque esto Para el olor Ya me dejó Bastante contento Así que Vamos a ponerle La cap Está atomizador Vamos a abrir La entrada De aire Y wow Oye Recién es lunes Y ya tenemos Bastantes sorpresas Para todos ustedes Pero de verdad Que esta semana La vamos a romper Con todo Y si tú No te quieres perder De nada De lo que se viene Por supuesto Que te tienes que suscribir Ahora ya Al canal De youtube Del Lord Babe Donde todos los días Estoy subiendo Contenido nuevo Y ojo No me da nada de creer Pero es absolutamente Gratis Lo único que tienes que hacer Es apretar el botón Que dice suscribirse Activar la campanita Y ya vas a estar Al tanto De todo lo que se viene Porque se vienen Concursos Recuerden que está Aún pendiente El concurso High End Del Lord Babe Pero Mira Se vienen cosas Realmente increíbles Así que Nada La invitación Es que te suscribas Ahora ya A mi canal De youtube Y a mis redes sociales Del Lord Babe Ya chiquillos Llegó La hora decisiva Y vamos a probar Que tal dice Este gran Vanilla Conce al tobaco De Forniflada Vamos 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 a probar Vamos a probar Un vapor Vapor muy grande En el tema De sabor Wow 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 Porque efectivamente Al hacer la vapeada La calada Me entra toda la vainilla Costa Entra de inmediato Pero A la vez Igual entra la parte Seca del tabaco Es un tabaco Sumamente seco Entonces te da el corte Entra la vainilla Excelente Precisa Y a medida Que la vainilla Va desvaneciendo Entra este tabaco Que les digo yo Que bordea Todo esto Y te da la sensación De verdad De estar vapeando Un excelente Tabaco Chiquillos Creo que De verdad Está bastante Bastante bueno Así que Si tu eres amante De los tabacos Y de la vainilla Costa Por supuesto Que este Horniflava Es para ti Así que Me gustó Sabes que me gustó Bastante Porque lo encuentro Realmente Un tabaco Preciso Para disfrutarlo Puede ser Con un trago También No Lo encuentro Que es un perfecto Acompañante Chiquillos Así que Por la botella Por supuesto Que mira la botella Mira la etiqueta Antigua Me encanta Ese toque Como muy antiguo De verdad Me acuerdo Hasta el Titanic Imagínate ¿Por qué? No lo sé La etiqueta Si te abarca Toda la botella Pero entonces No te da la opción Para ver cuánto líquido Te queda Pero Es un detalle Básicamente Solamente un detalle Por el olor Que me gustó Porque existe ese balance Tanto en el olor Y en el sabor Que es lo principal Que estamos buscando En el líquido Por el tema El sabor También que me dejó Absolutamente loco Me encanta Esta vainilla Que se siente Porque de verdad Se siente esta vainilla Como postre Acompañada De este toque De tabaco Que lo hace ser Un líquido Absolutamente Único Por todos Los dichos Chiquillos Por supuesto Este líquido Como no Como no se ganó El gran 10 de 10 Del olor Porque saben Porque saben que Se lo merece A pesar que no tiene Ninguna opción De ver cuánto líquido Te queda Es un líquido Que a mi me gusta Me gustan estos líquidos Si porque te dan Más de lo que te promete Es una experiencia Mucho más allá Creo que los sabores Están balanceados Efectivamente Si la vainilla Baja un poco El sabor A medida que entra El tabaco Pero aún se mantiene Y cuando entra El tabaco La conjugación El resultado Es absolutamente Perfecto Pero por supuesto Recordarles Chicos Y chicas Que los gustos En el vapeo Son totalmente Subjetivos Como ustedes Todos saben Y la única forma Que lo compruebes Por supuesto Es que lo pruebes Por ti mismo Lord B Lord B ¿Sabes que Lord B He visto todos los reviews Del Horniflava Me encanta Pero este No sé dónde lo puedo encontrar Porque yo soy amante De los tabacos Y por supuesto Me encanta la vainilla Dime por favor Donde lo puedo encontrar Amigos míos No se desesperen Que mis grandes amigos Danto Vapor Lo tienen para ti Y a un muy buen precio También por supuesto Como no De alto Vapor Así que desde Punta Arenas Les mando un gran abrazo Y no se asusten Porque la distancia No es tema Porque Así es Están despachando A todo Chile ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecta Atención Obvio Ya llegó la hora De despedirse Chicos Les deseo Que tengan Una increíble semana Por supuesto Que se les cumpla Todo lo que están esperando Y los invito A que no cierren este video Porque ahora vienen Las ofertas Que les tengo preparados Para todos ustedes Y también Les dejo abierta La invitación A que se vayan A dar una vuelta A la página Del Lord Babe Donde hay contenido Elegido con pinzas Para todos ustedes Les mando un abrazo Y por supuesto Como todos los días Nos vemos mañana Para otro increíble Alucinante Nuevo review De él ¡Lord Babe! ¡Uf! Espectacular Chao chiquillos Cuídense Chao chiquillos 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 Chao chiquillos